Tenemos que hablar ahora además de nuestro fichaje estrella. ¿El robot de Alberto? Sí. Qué gracia tiene el capullo, ¿eh? Tantos años gastándonos la pasta en sueldos de guionistas y la clave de humor estaba en un robot de los chinos. Ya, qué sorprendente, es guay. Bueno, en realidad no les pagamos a los guionistas, les dijimos que el último día podrían enrollarse con las tías del programa y aceptaron, ya te lo contaré. Bueno, es igual, soy una pandilla de salido. Pero yo no me refería al robot, o sea, me refería a Belén Esteban. Bueno, pues es que no iba tan desencaminada, ¿eh? Belén se ha pasado más tiempo en los chinos que el robot de Alberto. Sí, 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 y allí debería acabar. El caso es que ayer anunciamos su fichaje en nuestro programa y hoy los medios de comunicación no daban crédito. Mira cuál era el titular de Bertel. Aquí está. Belén Esteban ficha por la sexta, no es broma. Ponen no es broma porque ya saben que si no, nadie se lo podría creer algo así. Cierto, todo el mundo pensaría que estaríamos hablando de Mónica con un chándal y una peluca rubia. Pero no, es la auténtica Belén, no una mujer que ha estudiado una carrera para acabar imitándola. Sí, dicho así no suena muy bien, pero es la verdad. Tenemos a Buenafuente, ya tenemos a Wyoming, incluso a Chuck Norris, pero ahora la sexta ha hecho el fichaje del siglo. Belén Esteban Menende. Belén Esteban Menende, la auténtica, la princesa del pueblo. La que faltaba pa'l duro. No es coña, ni uno de nuestros montajes. La cosa va en serio. Belén Esteban se incorpora a la sexta y sin cobrar nada. ¿Entiendes? Va a responderlo todo. Para mí, si lo que hiciste es, hombre, la verdad es que algunas veces me he cabreado un montón. Te lo tengo que decir también que me ha quedado muchísimo. Y va a responder a todos. Eso de la campanaria me he pasado, ¿no? ¿Te lo crees ya o no? Belén Esteban, nuevo fichaje de la sexta, próximamente. ¿Y qué va a hacer la Esteban en la sexta? ¿Se va a cambiar otra vez la nariz y va a sustituir a Berto? No, no, no. Viene a un nuevo programa que se llama La Década. No, se llama La Década porque son los años que lleva la Esteban viviendo del cuento. No, en realidad es un ranking, ¿vale? El ranking de La Década y repasa los mejores momentos de estos últimos diez años. Y la mujer que se hizo famosa por tocarle la chorro a un torero va a participar en él. Así es como se presentaba ante las cámaras de la sexta. ¿Nombre? Belén Esteban Menéndez. ¿Estado civil? Casada. ¿Ocupación? Copresentadora. ¿Qué te resulta más insoportable? La campanario. ¿Qué es lo que más amas? A mi hija. ¿Qué me estabas diciendo? No, no se puede decir. No, digo que ahora lo... Lo otro que te decía es que ahora lo entiendo todo. Ya. ¿Qué quieres decir con que ahora lo entiendes todo, Ángel? Después de ver este vídeo tienes la respuesta a qué es el ser, qué es la esencia, qué es la nada y qué es la eternidad. ¿Sabes ahora si somos alma, somos materia o somos solo fruto del azar? No, no, era una manera de hablar. Digo que ahora entiendo... Ahora entiendo lo que pasó hace unos meses. Ahora entiendo lo que pasó el día en que Belén vino a la sexta. Dios mío, ¿qué viene Belén? ¿Qué viene Belén? Quita esto, hombre. Fuera, fuera todo. ¿Tú dónde vas? El baño. No puedes. ¿Cómo que no puedo? Me estoy mirando, hombre. Pues toma, ve aquí. ¿Pero qué pasa, tío? Que nada, no pasa nada, no pasa nada. Tú aquí quieto y callado. ¡Corre! Que estás subiendo por las escaleras. ¿Quién está aquí? ¡Tú! ¡No! ¡No! Mira cómo ha ido. Las popitas, las popitas. ¿Qué son las popitas? Pero, espera, ¿quién es eso? ¿Belen Esteban? No, 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 no. ¿Qué digas? ¿Me entiendes? ¿Es Belén Esteban? ¿Qué hace aquí? Viene a hacer un programa. ¿Qué viene a hacer un programa aquí? ¿Qué viene a hacer...? No, por encima de mi cadáver. Ángel, tranquilo. A ver, ¿qué eres tú para mí? Tú eres un hijo para mí, ¿vale? Hemos empezado juntos, hemos crecido juntos, hemos ganado un montón de premios juntos. ¿Y ya qué es? Ella es una mujer que me puede hacer, ¿qué? Un 30% de audiencia. ¿Ahora? ¿Ahora? ¿Bueno qué, empezamos ya o me cago en San Pito Pato? Estás en tu casa cuando tú quieras. Mira, por favor, acompáñame por aquí. ¿Y este quién es? Este, un triste siete de nada.